Un cordial saludo a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional y del Instituto Pedagógico Nacional. Mi nombre es Juan Carlos Garzón Barreto, yo soy profesional de la educación, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional hace un poco más de 20 años. Aquí adelanté mis estudios de licenciatura en ciencias sociales, de especialización en pedagogía y de maestría en sociología de la educación. Adicionalmente, yo soy abogado, hice estudios de derecho, realicé una especialización en regulación y gestión de telecomunicaciones y nuevas tecnologías en la Universidad Externado de Colombia y estudios de formación ejecutiva en alta gerencia en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Durante los últimos años he estado trabajando en mi doctorado en derecho que actualmente estoy desarrollando. Yo he tomado la decisión de presentarme a esta convocatoria para la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional en el periodo 2018-2022, en primer lugar haciendo uso de mis derechos como ciudadano colombiano contenidos en la Constitución Política de Colombia y en la Convención Americana de los Derechos Humanos de aspirar al desempeño de cargos públicos. Para el efecto he presentado una propuesta que se denomina Consolidar la Universidad para la Dignidad Humana y el Desarrollo del País y he dedicado un capítulo aparte al Instituto Pedagógico Nacional donde he propuesto el que denomino el Plan Centenario IPN que consiste en aprovechar los próximos 10 años para fortalecer el Instituto Pedagógico Nacional. El eje central de mi propuesta es reconocer que la Universidad Pedagógica es la institución formadora de formadores y que adicionalmente es asesora del Ministerio de Educación Nacional. Los invito a que visiten mi sitio web www.juancarlosgarzombarreto.com www.juancarlosgarzombarreto.com donde podrán encontrar mi hoja de vida y el desarrollo de estas iniciativas. Muchas gracias. 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 Gracias.